Pero ¿cómo es posible que no esté aquí? Yo ya había organizado este armario ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Ay! ¡Miren lo que me encontré! ¡Qué hermosos recuerdos me trae esto! Un cargador para bebés ¡Ah! ¡Recuerdos! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Qué es esa cosa? Ay, Emma, tú estuviste aquí adentro también Es para cargar a los bebés ¡Qué extraño! ¡Se ve raro! Déjame probar, tal vez todavía quepas ¡Mmm! ¡Qué rico! Es como una hamaca, me podría quedar aquí todo el día Pero creo que ya soy un poco pesada Mejor me salgo de aquí ¡Adiós, mamá! Esa cosa estuvo divertida Pero me voy a dormir No me tienes que contar una historia hoy ¡Ay! Emma ya creció tanto Ni siquiera quiere que le cuente historias ¡Mi amor! ¿Qué haces? ¡Ay! Martín Mira lo que encontré ¿Te acuerdas? Cuando Hannah, Julian y hasta Emma estuvieron ahí adentro ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos! Estaba volando en recuerdos Tienes razón, mi amor ¡Uf! ¡Hace mucho tiempo! ¡Ah! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¡En el depósito! ¿A dónde te fuiste? ¡Oh! ¡Mira! ¡Esta cuna! ¡Ay! ¡Es tan hermosa! ¡Ay! ¡Está intacta! Me acuerdo que Hannah ¿Dónde está? ¿Dónde está Claudia? ¡Claudia! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Mira, Martín! ¡Mira lo que me encontré! ¿Te acuerdas de esta cuna? ¡Uy! ¡Claudia! ¡Eso es una reliquia! Todos los niños pasaron por ahí Hannah, Julian, Emma Es verdad, es muy vieja ¡Ay! ¡Sí! Me acuerdo, Martín Me acuerdo cuando lloraban Yo simplemente me cía a la cuna Y se calmaban de inmediato ¡Ah! ¡Qué buenos recuerdos, mi amor! Pero ahora deberíamos venderla, ¿no? ¿Venderla? ¿Pero cómo podrías vender algo con tantos recuerdos? Tal vez podríamos necesitarla ¿Pero para quién? ¿Para Samira? ¿Para los gatos? No, no, Martín Tal vez quisiéramos tener otro bebé No ahora, pero tal vez Otro bebé Pues, no sé, no lo había pensado Pues sí extraño los tiempos de bebé, pero ¡Ay! A mí me encantaría tener un bebé nuevo Un nuevo chiquitín ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es esa cama? ¿Y qué es esa cosa que tienes en el cuello, papá? ¡Ay! ¡Ay, Julian! No es un babero No es nada por el estilo Y sabía que te ibas a burlar Es para cargar a los bebés Y tú también estuviste aquí Es más, déjame probar a ver si todavía cabes ¡Ay, papá! Esto es muy incómodo Sácame de aquí, por favor Martín ¡Se va a dañar! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Ay, Claudia! Era solo una broma ¿Y esta cama para quién es, mamá? Está como muy pequeña para mí Hasta para Emma ¡Ay, no! No me digan que vamos a tener un hermanito Yo no voy a compartir mi habitación No, no, no Es nueva No, no, Julian No vas a tener un hermanito Por lo menos no por ahora Bueno, ni lo piensen